Los venezolanos han dicho que ven con buenos ojos el registro que viene adelantando el gobierno colombiano. Han invitado a los nacionales a aprovechar el tiempo y a inscribirse antes de que venza el plazo. Desde muy temprano llegaron a los diferentes puestos de registro administrativo migrantes venezolanos en Colombia, autorizados para las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en territorio colombiano para inscribirse. Bueno, gracias a Dios lo veo de buena manera, gracias al presidente de acá que nos está prestando los primeros auxilios que estamos pasando por un momento fuerte en Venezuela, que para nadie es mentira, solamente para el presidente de la República de Venezuela que es la gran mentira, pero aquí estamos viviendo la realidad de nosotros que hemos tenido que venir para este país, obteniendo la gran oportunidad de trabajar, de sobrevivir acá, deseando ojalá que esto dé una buena positividad para nosotros los venezolanos, que las personas venezolanas también lo tomen de buena manera, que no vengan a hacer daño acá, que vengan a trabajar, así como mi persona que viene a trabajar, a luchar en este país para salir adelante y dándole las gracias a todas las personas que están acá, que son dueños de este país, que nos lo están prestando para nosotros ejercer y trabajar y luchar. Para doña Kiara Ríos, de nacionalidad venezolana, esta es una buena propuesta que ha hecho el gobierno colombiano. Una buena propuesta porque, verga, uno ahí tiene que, cuando ve la migra correr porque te pasan para allá, después tú vuelves a pasar para acá y uno lo que hace es dicta, vendiendo cualquier cosa para poder sustentarte, porque allá en Venezuela ya uno no puede vivir, uno muriéndose de hambre, de todo. Y de verdad, el presidente Iquique, no, allá no se está pasando, hombre, si cada vez mueren y mueren personas por él. Y eso no es justo, coño, que al menos aquí nos den una buena propuesta y algo para uno surgir y seguir adelante. Y agradecerle al presidente de aquí por esa propuesta que tomo, muy buena. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca realiza la orientación a las personas de nacionalidad venezolana para que se inscriban en el registro. Sí, la presencia del Ministerio Público en cabeza de la Defensoría, pero también de las personerías municipales, nosotros realizamos un papel de orientación y de acompañamiento. Vamos a estar desplegados por todo el Departamento de Arauca en los puntos o zonas de registro y vamos a estar acompañando el ejercicio. Esa es nuestra tarea, orientar en la efectividad de los derechos humanos a la población colombiana, pero también en este caso a los migrantes que vienen de la República Bolivariana de Venezuela. Durante el día se han visto grandes filas en los diferentes puestos autorizados en el municipio de Arauca.